bienvenidos a su sección de horóscopos amigos de mexicanos por españa estas son las predicciones generales para los 12 signos zodiacales comenzamos con los seis primeros para nuestros amigos de aries tendrán una excelente noticia está creciendo la familia podrá ver como un nacimiento o un embarazo también te salen noticias muy favorables con respecto a la economía puede cerrar un negocio muy bueno en el transcurso de esta semana y si estabas esperando que te pagaran un dinero seguramente se aterriza ese pago hay un crecimiento económico muchas felicidades si estás festejando tu cumpleaños no olvides puedes pedirme tu horóscopo anual por escrito te lo mando en un archivo y eso me puedes contactar en el 55 28 83 37 18 para nuestros amigos de tauro tienes una etapa muy favorable para tus negocios probablemente tendrás una propuesta de alguna inversión con amigos con amigas está muy fuerte el aspecto de venus que quiere decir esto que está muy bien aspectado los negocios que tienen que ver con cosas bellas de decoración de este joyería perfumería cosméticos te salen muy buenas cartas con respecto a todo lo bello que pueda ver tus ojos y también con lo que alaga tu paladar así es de que pues pon antenitas a qué te gusta más eso te puede este también como dar la guía hacia dónde te debes de enfocar para nuestros amigos de géminis géminis tendrás que estar más alerta de tu círculo social mira vas a desenmascarar personas que son falsas a tu alrededor falsas amistades probablemente hasta personas dentro de lo que es el círculo familiar pues te vas a sentir como muy muy este defraudada defraudado no sé aquí te sale que estés alerta que no confíes y no pongas altas expectativas en la gente que te rodea para nuestros amigos de cáncer cáncer tendrás una discusión un poquito fuerte con personas que viven contigo si tienes un compañero de vivienda pues aquí hijo le está muy desarmonizado el ponerse de acuerdo sobre todo en marcar tus límites siento que te está costando mucho trabajo y no puede ser directo o directa entonces esta sería como la recomendación para esta semana tienes que decir las cosas por su nombre y cómo son sea un poco más directo o un poco más claridoso si tú quieres pero entre más fácil describas qué es lo que te está molestando la otra persona va a entender qué este cuáles son tus requerimientos y cuáles son los límites que no debes sobrepasar y para nuestros amigos de leo leo pues te sale una carta muy buena es felicidad o sea algo que te llena vas a tener muchas satisfacciones esta semana es como una cosecha después de tanta friega de tanta siembra de tantos esfuerzos vas a ver fruto de tu esfuerzo te van a hablar seguramente personas que han estado observando tu trabajo o que saben tu trayectoria y todas las cosas que hace este de las cuales pues tú pones como mucho esfuerzo mira seguramente te van a dar una propuesta muy buena de expansión de crecimiento sueños alcanzados te salió también aquí entonces pues es muy buena semana una semana muy interesante y se puede prolongar este aspecto todo el mes de abril para nuestros amigos de virgo si estabas esperando la noticia como de un trabajo a lo mejor entregaste tu cv y estás esperando pues la respuesta o alguna invitación para participar en algún proyecto con amigos puede ser como un negocio que está comenzando pues también te salieron muy buenas cartas te veo con ciertas inseguridades pero pues bueno aquí te sale que forman que fomentes tu fe que la fortalezcas que pongas todos tus sueños y tus metas en las manos de la divinidad y de esta forma pues seguramente vas a verlo alcanzado entonces ten paciencia sigue escuchando mexicanos por españa para que no te pierdas la segunda cápsula con los seis signos restantes y y y y y y y